Hola, ¿qué tal, queridos Fagofans? Qué gusto saludarlos este miércoles. Iniciamos con información de mi querida Nidia. Bueno, se llevó a cabo lo que fue el tercer coloquio de teatro. Este día finalizó la red de espacios culturales organizados de la Ciudad de México, cuya comunidad teatral busca estos espacios independientes e instituciones gubernamentales para conservar, para conversar sobre estos temas que son prioridad y poder crear estos lazos. Y es que la realidad actual del Teatro de México, pues después de una pandemia, por lo cual se enfrentan a estas necesidades de las y los artistas escénicos y se busca esta comunidad teatral. El invitar, el crear espacios culturales independientes y las instituciones gubernamentales buscando avanzar en estos temas como una prioridad, con nuevos modelos de negocios para el teatro en diversas manifestaciones en la Ciudad de México. El objetivo, reiteramos, crecer de forma continua, marcado como una prioridad. Hubo varias sedes, como lo fue el Foro Vélensen, el Teatro Bar El Visión, el Centro Cultural El Hormiguero, y estaremos buscando, por supuesto, a Elisa Romo, coordinadora del coloquio, para ver qué concluyó, qué avances hay, y por supuesto, pues seguir creando esta comunidad, seguir reforzando, seguir apoyando a esta grandiosa red, con un esfuerzo por fortalecer la cultura en la Ciudad de México. Nosotros continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!